En el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo van a salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Bueno, bienvenido ¿Vas a la cancha, no? ¿Qué tenés el gorro? Lo tengo muy mal puesto, el gorro ¿Vas a la cancha? No te imagino en la cancha ¡Pala ancha! De regreso al penal ¡Qué temor! ¡Por favor! Yo no sé qué mierda es esto Esto es un himno, señores Esto es un himno Pala Pala ancha Pala ancha Escuchate, escuchate punteo Escucha Bueno amigos Bienvenido Guido el Ferretero Bienvenido Meli la discoteca Bienvenido Rodrigo el Kamikaze García Bienvenidos todos Vamos a repasar de todo la información Renunció Mondino La echaron La cantidad de memes de Mondino Comunista Pasó de todo en Argentina Están llevando a un lugar Que me quedaría escuchando Muy pecado Y careteando el boleto al chofer Le dijo pasar Y se sentó Y le pareció Que volaba Y cuando llegó Genúl ¡Qué temor! No lo imaginaba Que se iba a encontrar A su amigo y su amor De visto de su cama Bueno, basta, basta, basta Por el amor de Dios Estamos haciendo un programa serio No No, ya sé que Bartos te gusta No, sí, no estoy Tenemos que hacer el sorteo De los sándwiches De eso un montón Sándwichería vegana ¿Te pediste el choker? No, porque estaba muy caro Porque yo tengo el retorno así Como si fuese un walkie-talkie Y un policía Ariel Estos son más chorros que vos Llegan los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Porque al primero que sea de la ortiga Por Pancho y Careta Le vamos a dar Para vos, Careta Buen día Tenés razón Tenés razón Bueno, vamos a repasar La información del hashtag hoy Con todo lo más importante del día Esto no es solo boludear Esto es importante, señores Me gusta ese plano de la peserida Sí Hoy viene Diana también ¿Tenemos astrología? Uf La puta madre La con Claro, porque por Halloween Hoy es noche Ah, claro Cortame la música Hoy se despiertan Con todos los muertos No estamos hablando de lo más importante Por el amor de Dios Y nada que me chupe más un huevo en esta vida Que Halloween ¡Es Halloween! ¿Oh? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Pero eso es que es un dinosaurio? No, están corriendo una silla ahí atrás Eh... Perdón Es Halloween, señores Llegaron los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Hoy es noche de brujas, Barto Uh... ¿Y eso qué es? Una birra Pero no entiendo qué está pasando ¿Estás tomando una birra? ¿Los fantasmas toman birra? Señores Es Halloween Hoy podríamos hablar de... ¡Es Halloween! Podríamos hablar de cosas tenebrosas, ¿no? Bueno, ¿querés que te cuento un poco de mi vida? No, no Bueno, bueno Pero no, no No de tu vida Si no ¿Te ha sucedido alguna vez Algo paranormal? No sé si es denegadora Pero en mis pocas situaciones paranormales Se las asigno a los duendes Con ellos me llevo bien Que desaparezcan cosas En mi casa Ponerle siempre a la noche Había ruido de cubiertos ¿No era tu viejo Clavando en su matambre A las 3 de la mañana? Por ahí viste que abre la heladera Con hambre Habría que preguntarle a José Luis Pero no, no Para mí algo Había cosas que sucedían Pero Mi premisa Y se me cagó Mi premisa es Fue muy de vieja Senil lo que acabas de hacer Se le cayó un papa ¡Qué miedo! Pablo José Luis justo ¡No! Esa es la actividad paranormale El calor que tengo yo Que levante las manos como yo ¡Dale, careta! El que quiere un vino en cartón ¿Qué carajo me importa? Que renunció a Montino Realmente nos falta una sombrilla atrás Y ya es declarable la imagen Pará, cortá, cortá, cortá Volvé, volvé Volvé a la otra Volvé a la de los duendes No, duendes Construyamos, construyamos Y ahí construí una idea O sea, un vínculo con ellos De que cuando pierdo algo Cierro la puerta Les pido por favor O sea, es una técnica que me dio mi hermana Le digo Mirá, duendes Está todo bien ¿Qué le daba la técnica? La hermana estaba igual de falopera que ella No, pero funciona Y ahí les pedís por favor O sea, como que está todo bien Pero que te devuelvan tus cosas Cerrás la puerta Los dejas pensar un ratito Y después mágicamente las fotos aparecen Pará, tengo muchas preguntas Sí En qué momento ustedes le atribuyeron esto a un duende Y no a un chorro O a un perro O a cualquier otra cosa más real ¿Por qué tiene que ser un duende Y no puede ser otra cosa? Bueno, uno necesita creer en cosas Pero ustedes piensan que ¿Cómo se imaginan ustedes a los duendes? ¿Qué es un duende para tu hermana y para vos? Es muy fuerte lo que me estás preguntando Es muy profundo No, un duende ¿Qué sé yo ni idea? Me lo imagino chiquitito ¿Como una bestia pequeña? Sí ¿Como el pomberito? No, no Ese es más peligroso Ese me parece que te viola Sí, ese viola No, ese El duende no El duende se porta bien Pero cuando decís Ahí está el duende, mirá Así me lo imagino No, me lo imagino más chiquito Perdón ¿Llegó un duende al estudio Que viene a charlar con nosotros? ¿De cómo es chorear cosas? Estamos volviendo a la cúpula season one Todo por un gorro Pero igual pará No me gusta ese Guido, buscate un PNG de duende Uno más falopa No, para mí tiene que ser un Claro Yo no me lo imagino tenebroso Me lo imagino amoroso de hecho Yo me lo imagino Bueno, pero si te haces Meo viejo, meo gordo Como Es mi viejo ese Que estás describiendo No Pero pará Si haces un duende Si haces un duende Tiene que ser tierno Para vos No puede ser maligno Te está robando cosas Así me lo imagino No No, a mi ley no Señores Este hijo de puta Que no sé Porque entra a mi cuenta A mi CBU Y me saca todo Es el duende Me saca Me saca los derechos Me fui a hacer una consulta Como yo me dijeron No, te robaron el bono 150 lucas Tuve que pagar el Día por un estudio Es el duende del estado Este que te chorea Y este es un duende Este sí que es maligno No, mi duende no es así Mi duende es Me hace sufrir Otro duende va a ser mejor Guido Uno de esos que aparezcan Que sean un poco tiernos Pero al mismo tiempo Malos Porque para mi Tienen un poco de maldad Si te hacen perder Perpicacia diría Ellos se están jodiendo Ellos se están divirtiendo Con algo se tienen que divertir El tema es cuando uno Está un poco loquita O está pura De perder algo No sé Nunca te pasó que vos Estás contra remil Seguro que dejaste algo acá Te das vueltas Haces algo Y eso no está No, ese no No me gusta Guido Ese es trolo igual Ese puede ser mi duende Ese no es un duende Yo me imagino Un duende quieto O sea, un perejé ahí Como el mosquito Eduardo Bueno, igual el mosquito Eduardo Tenía movimiento No, pero lo movía él Claro, que lo puedas mover vos Guido Eso me gusta Ah, y humo también Mirá No, no Ese es Dobby Ese es Dobby Bueno, ya vamos a encontrar Al duende que venga Bueno Nada El duende que le pierde las cosas a Barta Y a ver, quiero pensar En cosas paranormales Bueno, sueños Gente que te parecen los sueños Cuando muerta Pero bien Yo vi un ovni ¿Viste? Sí ¿En dónde? En la terraza de un edificio De una exnovia No, boludo Pero esos son los cosas esos De los satélites Que van todos unidos Te lo juro por Dios que no ¿Por qué? ¿Qué forma tenía? Se movía Perdón Ese me gustó Ese me gustó Perdón Me hace acordar a alguien Y no me cuenta a quién Ese Bueno, es horrible A la persona que te está recordando ¿No? Porque no se lo digas nunca Es un Perdón ¿Llegó un duende al estudio? ¿Llegó un duende? ¿Llegó el duende Que le pierde las cosas a Barto? Sí, puede ser Tremendo No sé cómo Me gusta su pin de honguito Tiene onda Tiene onda Tiene buen style O sea, está combinando El sombrero con el chaleco El tema Me gustaría que hable No, no lo puedo creer ¿Llegó? Llegó ¿Por qué me escondés las cosas? Pero disculpas La verdad no fue mi intención Pero Es que tienes cosas tan lindas De esconder ¿Cómo qué? Por ejemplo Esa caja de los De los ultrafinos De los skin ultrafinos Que me encantan ¿A vos te gustan los que tienen tachas? Sí, las de tachas Y también tenés para esconder Tu diario ¿Qué diario? Tu diario íntimo Ese no Ese por favor Nunca lo muestres Sí, ese que dice Querido diario ¿Qué dice? Tenés cuidado ¿Qué pasa? Está hablando el palo Hola Yo también quiero hablar Yo soy el palo del duende Pero no es el momento Para hablar conmigo Yo vengo conmigo No, por favor No me enfoques Sí, el tu diario Que dice De que te haces pis Por la noche ¿Qué decís que tengo incontinencia? Tenés incontinencia Tenés cistitis Y tenés infección urinaria Ah, es un montón lo que me estás diciendo Eso porque te llevaste los forros Sí Y bueno Te quiero decir De que quiero ser amigo tuyo No me gustaría esconderte mal No, pero yo te siento como un amigo Yo sé que cuando te lo pido Me lo devolvés Lo que no entiendo Es por qué me lo sacás Bueno, porque a mí me gusta Hacer maldad Porque Hacer maldad Siempre se hace la víctima O sea, las historias de todos sus personajes Son que es malo Y después en algún momento Se larga a llorar O sea, y empieza a decir Que es una víctima De este sistema De que Ponga música triste, por favor Hacete cargo de lo que sos Duende O sea, vos querés Igual está todo bien Porque sos perpicaz Yo no noto que haya maldad en vos Yo soy una víctima del sistema Nosotros éramos todos unos duendes Que vivíamos felices en el bosque Estábamos tranquilos Bailando Y haciendo todas esas cosas Que hacen los duendes Que bailan ¿Qué hacen? Bailan, acompañan Bailan Fumamos de nuestra pipa Le damos besos a Blanca Nieves Se comen unos honguitos No, no Volvé con la triste Volvé con la triste Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hizo salirte Del sendero de la bondad Y de la alegría? ¿Por qué estás triste? Estoy triste Porque un día se llevaron Lo más preciado Que se le puede robar A un duende Ay, ¿qué? ¿El gorro? ¡Mi gorrito! Ah ¿Quién te lo robó el gorrito? El gorrito mío El gorrito de duende El que no dan apenas nacemos El que no se identifica Estamos los tres con gorro, mirá Sí Me llegó Me llegó Una notificación En la aplicación De mi Argentina Te lo llevó Varadel Que decía Si Hugo Moyano y Miró Te roban el gorrito ¿Por qué? Desapareciéle las cosas a Barto Desapareciéle las cosas a alguien más Y yo dije Bueno Esa fue la tensión Si alguien te lleva un gorro Robarle las cosas al otro Sí Y fui a Constitución Y apareció el mismo mensaje Que decía Que si Pablo Moyano y Miró Y todos esos que no sé quiénes son Y dije la pucha Y ahí Me fui directo en el trencito Que obviamente Salté el molinete, ¿no? Porque no tenía la sube Y pero ahí no te agarró la gendarmería Viste que ahora está la gendarmería No, pasa que soy muy chiquito No me vieron Ah, vas por abajo Arrestaron a otro Que era más morocho que yo Ah, bueno Por suerte saliste blanco, claro Y me fui al trencito A buscar a alguien A quien robarle algo Así podía recuperar mi gorrito Es un punga el duende Básicamente sí Básicamente sí, perdón Y llegué a tu casa en Tolosa No, no vivo más en Tolosa Qué suerte Ah, yo me quedé ahí robando Ah, le estás robando a José Luis El alimento Te va a agarrar Ah, señor No, señor no le robes nada Bueno, me voy a ir Porque tenemos que hacer el hashtag Bueno, duende Te pido por favor Que me castigues menos Estoy en momentos difíciles Como para que también me desaparezcan cosas Sí, ya estoy bastante castigada Tranquila Sí, Dios me está dando mucho Tranquila, tranquila El palo no tiene nada para decir Eh Los muchachos peronistas Todos unidos triunfaremos Chau Rarísimo Bueno Podría ser peronista Estaba a mi ley Estaba a mi ley Qué miedo Estaba a mi ley de arriba Rarísimo Es prende el aire Por Dios que me voy a morir Es que no tengo el control acá Eh, vamos con la información Por favor Basta de pelotudes Me parece una falta de respeto Nunca más volvimos a escuchar el tema Es una falta de respeto Cuidá el pelito como te quedó Te quedaría bien el pelo medio ronina ¿Por qué no se hace flequillito? Por favor Menchó los huevos Ah, no me acuerdo Sé que es parte de la construcción sonora del programa Tengo las pelotas llenas de la música del hashtag De puto asco Un silencio ¿Qué se piensa? Que nos estamos rascando los nispers acá De puto asco Bueno, y seguimos con las noticias Bueno, hijo de puta O sea Tengo las pelotas llenas de la música del hashtag Me parece una falta de respeto absoluta Por eso es momento de hacer honor a la cúpula Llegó el momento Uno ¿Se dieron cuenta de que el programa no tiene sentido? Ahora se lo ponemos El sentido se lo pone cada uno Bueno, amigos Vamos con la información Por el amor de Dios Dale, dale, dale La cúpula Y dale, dale La cúpula Dale, dale, dale La cúpula Che, ¿está el aire por ahí? Por favor, no puedo más Necesitamos el control Lo estoy pasando muy mal Por favor, si alguien lo tiene Que lo Si alguien lo tiene Que lo devuelva Se me ha perdido el control Si alguien lo tiene Por favor Y que lo devuelva Lautaro se va a deshidratar Está de muy mal humor Está muy bien, está muy bien Eso no nos sirve Gracias, Adri Qué rápida que está Meli Te va a hacer mal Estás muy chivado, ¿eh? Basta, basta, basta Vamos con el Haya, por favor El Haya Vamos con el Haya Aguante Aguante la boludez Como lo fumaba porros Viste que fuman el hash Amigos Para el presidente Raúl Alfonsín Participó en un golpe de estado ¿Cómo? Para el presidente Raúl Alfonsín Claro Contra de la Rúa Participó ¿Raúl? Sí Ah, bueno, es rarísimo O sea, la guerra La cruzada contra la UCR Está siendo total Y la UCR con la chupada de pija También O sea, ¿en qué momento Esta gente se va a dar un paso al costado? Bueno, chupemos la pija juntos Entonces, a ver qué pasó Creo que el gorro me pone un poco más Guaranga Guaranga No se escucha mejor acá, amigos Es Que eran Peores Que los que había En diciembre del 2001 Digo Previa caída de la convertibilidad Y el golpe de estado Impulsado Por Dualde Y Alfonsín Que paradójicamente Alfonsín Digamos Digamos Lo muestran como el padre De la democracia Siendo que Fue partidario De un golpe de estado Pero que evidentemente Especificarle La deuda A Clarín Hizo mostrarlo Como un héroe Ah, bueno Pero Bueno, sus cruzadas son La UCR Y Clarín Ahora Pero me mata Cómo el tipo va encontrando Un enemigo nuevo En base a la falopa absoluta Porque decir O sea, me parece un poco Irrespetuoso decir Que Alfonsín participó De un golpe de estado Contra la de la Rúa Bueno, pero acá te das cuenta Que él puede aglomerar todo O sea, universidad Salud Hospitales públicos Obras sociales Monotributistas UCR Bueno, peronistas Ya era de la base, ¿no? Pero Puede ir sumando todo Y nadie dice nada Como que está No, es que está sumando Todos los micro enojos ¿Entendés? Los micro sentidos de enojo Y los suman todos Le puede salir bien Le puede salir mal Por ahora Le viene saliendo muy bien Sí No puede ser Bueno, en TN dicen Que el despido de Diana Mondino Claro, le echaron a Diana Mondino Sí, se fue Tiene que ver con un enfrentamiento Que mantiene con Karina Milley Ah, con la Kari Parece ser que el jefe Está involucrado A ver, vamos a escuchar A ver qué dijeron Los amigos Los compañeros de TN Los cumpas ahora Lo que pasa es que tiene confianza Mondino Y además estaba peleada Con Karina Milley Que es Pelearse con O sea, otro Yo lo que no entiendo Es lo siguiente La pregunta Le iba a hacer a Aguilar Lamentablemente No se escuchaba bien Si no hay una Si el gobierno No está al tanto De este tipo Si no hay una comunicación interna Bueno, Marce Me están escribiendo por eso ¿Te lo leo? Sí Me cuentan a mí en Cancillería Escucha, esto es muy bueno Dice Un detalle por si te sirve En una votación De este tipo Se pide instrucciones Al vicecanciller Siempre Que lo cambiaron Hace 15 días Dentro de Eduardo Bustamante Estaba a sabores Ergo La votación Fue avalada Por la línea diplomática No solo la vieja Que seguramente Ni se enteró Con lo cual Ojo con esto Porque quizás La línea de conducción De Cancillería Que responde De Carina Milley Estaba al tanto De esto Pero aprovechan Esta situación Para tener una excusa Para echarla A Mondino Para echarla ¿No? Bueno Mirá vos Qué lindo ¿Cómo? La Mondain La Mondino Ha caído La Mondain Sí, ha caído Por suerte ¿No? Una soldada Sí, bueno Ahora viene el embajador En Estados Unidos Sí, bueno Como Canciller Igual tuvo que cerrar El Twitter Dicen Porque tenía unos Tuitazos A favor de Cristina Pero en el 2011 Sí, sí La gente no entiende Que esto es cíclico Miren a Scioli ¿En qué anda Scioli? ¿En qué anda? Ah, Disapier O sea, nunca más lo vi Haciendo cruel Tendría que poder salir A hablar de Colapinto Algo A ver que Tenemos otro video ¿No? Con las declaraciones De Guillermo Franco Que hacía mucho Que no lo teníamos En este programa Y lo extrañábamos Está mejor Bueno, obviamente El presidente le pidió La renuncia A la Canciller En función de El voto En Naciones Unidas ¿No? ¿No consultó La Canciller Si el gobierno Quería mantener La tradición Diplomática Del argentino ¿Cambiarla? No lo consultó En este caso Directamente Y si hay un tema En que el presidente Ha fijado En varios Son varios los temas En que ha fijado Su posición con claridad Después podemos hablar De otros Pero en este caso En particular El presidente Estableció Y fijó Como responsable De la política Exterior del país Fijó Un alineamiento De entrada Con Estados Unidos Israel Bueno Ahí está Se ve que Bueno, eso dice Franco Se mandó sola Se mandó sola Habrá que ver Esos errores Como se sucedieron Bueno, un saludo A Mondino Que la esperamos Sacar la cúpula Si algún día quiere venir Obvio, cómo no Sería increíble Aparte nos ha dado Momentos tan gratos Ha dicho cosas tan lindas Sobre todo sobre Malvinas Sí, sí, hermoso Bueno Y tras la notificación Que sufrió el duende El duende Piluso Y bueno Todo lo que está pasando Con este paro grande Que hubo el día de ayer Habló Palomoyano Ah, uno de los que Apuntó el Altavoz Claro Y fue directamente Contra Patricia Bullrich Escuchemos A ver qué dijo Porque les va a sorprender Lo que no van a poder creer Mirá ¿Viste ayer lo que mandó El gobierno a través De la aplicación Mi Argentina? Sí, algo me han comentado Y bueno Se ve que la señora ministra Volvió a su antigua tarea ¿No? De Montonera Cuando entregaba A sus compañías Y compañeros Cuando era Montonera Bueno Ahora hace lo mismo ¿No? Escracha Y marca a los dirigentes Que pedíamos Contra este gobierno Pero no tiene que ser Cuidado Tiene que ser Cuidado Pero vuelve A su antiguo A su antigua tarea ¿No? De mandar A su compañía Y compañeros Cuando pasó De Montonera A la extrema derecha Pero bueno No tiene que ser Lo importante Bueno Ahí estaba Un chistardo Tira un chiste Tira una chicanita Una chicanita Le gustó Le gustó la chicana Qué lindas las chicanas Me siento tan resuelta Cuando hay tantas chicanas En la política Me siento Como aliviada Siento como que De golpe No sé Mi salario rinde Yo me siento Ángel de Brito Claro El que denunció El altavoz Y vos sos Marek Zavalli Me encantaría Ser Marek Zavalli Y bueno Tengo algo de Marek Zavalli Sobre todo Por si hay que no falo Pero arre Bueno Seguimos con Bullrich No me quiero meter ahí Porque Metió en cana A un muchacho Que al parecer Según ella Tenía actitud sospechosa Bueno Y la actitud sospechosa Tenía que ver Con Caína Había metido Un tuitazo Ella en realidad Diciendo No es talco Es eficiente O algo así Como la verdad Un chistardo fantástico Porque ella maneja Muy bien sus redes Resulta que parece Se había confundido Metió a preso A una persona Diciendo que Lleva cocaína Y finalmente Era talco No paramos De quemar droga Ahí va Mucho talco Poco eficiente Un hombre intentó Burlar un control En Mendoza Llevando más de 2 kilos De cocaína Esto tuitea Bullrich Ocultos en envases En envases de talco Dentro de un micro De larga distancia Pero la gendarmería Lo descubrió Rápidamente Gracias a su nerviosismo Y actitud sospechosa El que las hace Las paga Pero entonces ¿Tenía cocaína o no tenía? Esto fue hace como dos meses No, ahora se comprueba Que el chabón Estuvo preso Un montón de días Y que finalmente Era talco Lo que tenían Los eficiente adentro O sea Metió presa A una persona Diciendo que tenía ¿Cuánto? 20 kilos de cocaína Y al final Finalmente era talco Bueno, entonces Para todos Aquellos microemprendedores Que están buscando Hacer una changa Por favor les pido Vendan cualquier cosa Menos talco Porque en una de esas Por ahí terminan en Canucci 21 días preso ¿Te imaginas? Por vender talco Imaginate que vos decís Bueno, che No me alcanza Estoy No llevo fin de mes No puedo llevar El plato de comida A mi casa Voy a vender algo Lo que sea en la calle Voy a revender talco A ver si con el talco En una de esas Puedo vender en el No sé En el tren En la calle En el colectivo Y querés salir A tratar de buscar Un futuro mejor Para tu existencia Y te meten en Cana No, y aparte Me preocupa un poco La preocupación De una ministra de seguridad Que pueda llegar A confundirse Talco con cocaína Y que 21 días Esté una persona presa O sea, me parece Que si puede suceder Una confusión En algo tan chiquito No me imagino Las confusiones Que puede llegar A tener en lo grande Bueno, atención ¿Te acordás de Indisciplinados? Esta cuenta Sí, fantástica Muy interesante Hizo más por la elección Que muchos compañeros Bueno, salieron a la calle A preguntar a la gente Sobre la gestión económica De este gobierno Y los resultados Te sorprenderán A ver, volvieron Me gusta Sí, a ver qué pasó con ellos A ver este video Debe ser muy interesante A ver La gestión económica La gestión económica Del gobierno es Le preguntó a la gente Indisciplinados A la gente Por lo que veo Es en constitución O retiro Puede estar en una estación Sí, parece Parece ser Retiro Acaso A ver Bueno No le da a los jubilados No le da a los estudiantes A los médicos Tiene una clase preferencial Que son los ricos Y la mayoría de los argentinos Somos De clase humilde Baja La mejora es para el 5% El 10% La mejora para el trabajador No existe La empleada doméstica La aumenta en un 1% Un 1% Un 3% para los estatales No existe No existe No hay esperanza Tengo el procedimiento Que las cosas van a estar Mucho mejor Y bueno Todo esperanza La esperanza Es el último que se pierde Parece que ha habido Así medio Dulce Pero sigue bancando Tiene una esperanza Que es mentira Y lo se está cagando Lo defraudó Y todo lo que vimos hasta ahora Fue todo positivo Hubo una baja de precios Se siempre tira lo mejor Pero puso malo No entiendo Para adelante Los salarios no alcanzan Para nada Que no lo obten más Me excepcionó No creo que mejore Por lo menos ahora Estoy viendo Que va todo para atrás Saben yo soy ferroviario No sé si mi ley Por ahí me vas a echar Que es tu costumbre Pero nos estás Haciendo mierda Tengo una familia Que mantener Y no puedo Loco no llego a fin de mes Vamos Bueno mirá Te digo los porcentajes Más o menos El 33% Dijo que la gestión Era buena Y el 67% Dijo que era malo A mi lo que me gusta De Indisciplinados Es que suele replicar El formato En distintos lugares Acá vemos que es Capital federal Constitución de mínima O retiro Algo de eso será Me interesaría ver Cómo seguramente Lo hagan En el resto de las provincias Claro Que lo lleven a otra provincia Que lo lleven a Palermo Que lo lleven a Puerto Madero Que vaya por todos Los estratos sociales A ver qué pasa Bueno esto seguramente Lo hagan Y también lo que demuestra Es que hay mucha claridad Por parte de la sociedad Viste que a veces parece Que se la trata De medio boluda La gente Y la gente sabe Definir muy bien Su posición Y tiene una lectura Para un lado Y para el otro Digamos bastante acertada Bueno Lo que te voy a mostrar Ahora Barto es asqueroso Ay no sé si me gustan Estas cosas Pero bueno Hay que mostrarlo Porque realmente Estuvo en todos lados Mickey Van de Ven ¿Lo ubicás? No Bueno Mickey Van de Ven Es jugador Del Tottenham Es compañero Del Cuti Romero En el Tottenham Ah del Cuti En Inglaterra Y miren lo que captó Las cámaras En el medio De un partido Es una situación ¿Qué hizo? Por demás ¿Talco? Asquero ¿Es video o es foto? Ay no sé si quiero ver esto Se hizo cacona Señores Ah no se ve por suerte Mirá Sí como que no Mirá No no Ahí no se ve Ahí lo vas a ver Mirá Pero no se puede mostrar ¿Qué pasa? Mirá Zuc Ahí cayó el El soletito Bueno Por Dios La persona estaba con diarrea Tuvo una cacona Y la sacó Ahí ¿Y siguió? Y siguió Y claro Pasa que se ve que Estos muchachos Que tienen buena alimentación Hacen todos perfect O sea que sale como Bastante sequito el asunto Si hubiera sido uno de los míos Tal vez estaría Con toda la pierna embarrada ¿No? Pero bueno Hablando del Cuti Viste que parece que Enzo Dejó a la mujer No me digas Sí El gordito El bebé gordito Precioso Denso Se ha roto una familia Para él Bueno Bueno Un saludo grande Al bebé gordito Parece que le dijo Que quiere disfrutar Todo lo que no pudo disfrutar Por haber formado Una familia antes Tremendo Bueno Atención Un joven faltó al trabajo Para ir a ver a River Pero desde la empresa Le dijeron que había perdido El trabajo Ay no Un especialista en recursos humanos Intervino Y dio un consejo muy sabio Vamos a verlo Que esto estuvo Pobre Igual si mintió Si vas con la verdad Me acaban de echar el aburo Por venir a ver a River Tengo los mensajes y todo No Que no despido Es pedido de renuncia No te están echando Están pidiendo que renuncie No, no renuncie La asesora de recursos humanos Justo Para Recursos humanos No renuncies No renuncies Bancada hasta el final No renuncies Mañana que se presente No, querés tu indemnización Mañana te presentás Y reclamás tu indemnización No renunciás Bancada en dicha Bueno, buen consejo le dio Sí, ella ahí intervino Buen consejo Encima no le salió muy bien Al muchacho Que ponele que vas Perdés el trabajo Pero por lo menos Llegás a la final Hubiera estado bueno No seas malo No seas malo No me gusta Pero bueno Es así la vida No, la vida no es así Se gana y se pierde Ustedes son particulares Yo nunca escuché Alguien de River Estar verdeando Alguien de Boca Públicamente Lo tengo que decir Disculpame Yo me chupo A huevo River O sea, de hecho Tengo más Cariño por un equipo Como Boca Lautaro Sí, digamos la verdad Nunca escuché A Felo Que es lo más cerca Que tenemos De River O a él Diciéndote algo Felo es un pan de Dios Y este no habla Porque no tiene micrófono Si vos sabés la cosa Que diría, ¿no? No sé Los de Boca Son muy descanceros Son malos O sea No sé A mí me parece Que si iban a llegar A una final Era algo importante Para todos También implicaba Que Argentina Llegue ahí o no No competíamos Con otros países ¿Qué prefirís? ¿Que gane un brazuca Antes que gane River? Bueno, Nicolás Caropresi Prefiere Prefiere que gane Otro país Del MTE Debatió con Leila Gianni Y le enrostró Sus constantes cambios De veredas políticas Ah, Leila Gianni Era la que fue De la Cámpora La que fue Peronista La que fue De Moreno De... Sí, Moreno Y ahora De la Libertad Avanza ¿En serio? Sí, full Libertad Avanza Pero mal, sacada A ver Vamos a ver Qué pasó con este momento En tus redes antes Demostraba que fuiste En un momento Te disfrazaste de pingüina Cuando estabas con Cristina En un momento Te disfrazaste de gata Cuando estuviste con Macri En un momento Te volviste a disfrazar De pingüina con bigote Cuando estuviste con Cristina Y ahora estás disfrazada De Leona Yo creo que tenés Más currículum Para ser animadora En Temayken Que para estar trabajando De funcionaria En algún gobierno O para ser abogada Que en todos los casos Que quisiste actuar de abogada Con este gobierno Mal a la búsqueda Muy mal Mal a la búsqueda O sea, van con... Van con mal lo de Temayken Sí, banco que la bardee Mal a la búsqueda humorística Sí, sí La de compararla con animales No va Pero sí es verdad Que es un poco fuerte Que la chabona Realmente estuvo En la gestión de Alberto Sí, una locura Una locura Bueno, un saludo a Leila Gianni Y atención Leila Guerriero Un tiktoker Sí Una tiktoker Dio una reflexión Muy interesante Ella se autodenomina Como Milf Mirá Y se ve de que Dejó un consejo Bueno, una linda reflexión Para todos aquellos Que miran su tiktok Vamos a verlo Esto es muy raro ¿Qué predecible es el cincuentón Recién separado, chicos? ¿Qué predecible es el hombre? Enseguida vos te das cuenta Están separados Porque están Posición en el radetito ¿Viste? Vienen con radetito ahí atrás O Se compraron una motoneta ¿Viste? Tienen el auto familiar Pero aparte van con una motoneta Empiezan a jugar al pádel Van al gimnasio Juegan los intercúlubes Los intercantri El hombre de cincuentón Separados predecible ¿Viste? Es como la ropa deportiva Muy ajustadita Muy de la calza La calza cortita ¿Viste? Empiezan a tomar sol Bueno, hace suerte Igual los cincuentones Que se cruza ella Ya sabemos que son Un cincuentón Pisando los sesenta Ya estamos grande Para algunas cosas Te invitan a tomar algo Porque te subís al auto Y todavía tienen La bicicleta del pibe Que estuvieron en la tarde Andando en bicicleta Y está bien No se pide más Un estornillador En la barra Ya está Ya está No, recién Me separé Me separé Ahora Viste, robertito Me separé Me separé Me separé Ridícula Andá a criar los pibes Ah No, no entendí No entendí por dónde Quiso ir No, no me causó gracia Me pareció que Si vas Te juntás con una persona Que tiene cincuenta Y tiene la bici Y el pibe atrás Y bueno, tiene un pibe ¿Qué cree que haga con la bici? Pero quiso O sea, quiso ir por una línea Que se terminó Haciendo muy difusa Porque los ejemplos que daban No tenían que ver Uno con el otro No Eh, raro O sea Para mí se hubiera ido Por la línea De que un cincuentón Recién separado Se pone goma Se pone banana Se quiere hacer el pendeviejo Pone vans Se pone vans Si hubiera ido por ese camino Tenía un horizonte Pero se perdió en el medio Con boludeces Sí, no, no No me causó Eh, no, no Para nada graciosa esta persona Ojalá que deje de hacer humor Eh, bueno Se celebra el Día Mundial De las ciudades Mirá ¿Cuál es tu ciudad favorita? La Plata ¿Sí? Sí Sacando la Plata Si tenés que elegir Una ciudad de Argentina ¿Una ciudad de Argentina? Sí ¿Una ciudad de Argentina? Eh... Yo te he pensado también Pasa que no conozco mucho De la Argentina No soy muy argentino No, no No he ido a muchas Y no, ya vemos Hinchas por Brasil No he recorrido mucho La Argentina Eh... Te quise pelear No, no sé La Plata La Plata No he conocido Otra ciudad más linda ¿Qué te parezca linda Como La Plata? La Plata me parece Extraordinaria Con todo lo bueno Y con todo lo malo Bueno Está bien ¿Para vos? Eh... De las ciudades Que conocí a Argentina Me pareció muy lindo Ya lo dije Muy lindo Rosario Me parece una ciudad Muy linda Muy preciosa Que tiene todo Mirá Bueno, tiene hasta los narcos También en este momento Hasta narcos, claro Pero bueno Si eso se solucionara Sería la ciudad más linda Y es el Día Mundial del Ahorro Mirá Muy bien Hay que saber a mí Estar el dinero Dios mío Por favor Qué difícil Bueno También es el Día Internacional del Arroz Mirá Ayer comí arroz Un producto súper noble Porque es 29 Claro Tal cual, exactamente Porque es 30 Entonces dale arroz Eh... ¿Hoy qué día es? Un arroz con un huevito ¿Viste? Típico de fin de mes Ah, hoy es 31 No es 30 Por eso me asustaste Es 31 Es 31 Pero bueno Hasta que cobremos Eh, claro Bueno Es el... Es Halloween Claro Noche de brujas Quiero ser un pendejo Y un día como hoy Del año 1975 Queen lanza Bohemian Rhapsody Fa Fenómeno Que rey Bueno Y vamos con los cumpleaños Amigos Los cumpleaños De Vanessa Marano Actriz estadounidense La de Grace Anatomy Ay, me gusta Fenómeno Vanessa Y también es el cumpleaños De Frank Yero Guitarrista estadounidense De la banda My Chemical Romance Aguanten los punk Y los emos De la época Gran banda Gran banda Fenómeno My Chemical Romance ¿Quién no se ha puesto Una pulsera de tachas? ¿Quién no se ha puesto Un flequillo negro Tamándose un ojo? ¿Quién no se habrá vestido De negro? ¿Quién no habrá usado Una mochila Del otro yo? ¿Quién acaso? O iba a decir algo horrible Pero Qué linda que era La época de los emos ¿Quién está? Sí Me encantaba My Chemical Romance ¿Qué pasa que se daba? O era semo O era flogger Bueno, yo fui flogger Pero Yo también Le tenía ganas Claro que lo estoy viendo Este demonio este ¿Qué demonio? También es el cumpleaños De Willow Smith La actriz y muera estadounidense Y también es el cumpleaños Del músico sueco De la banda Motorhead Mickey D Mirá lo que me cancha El aso Tiene mejor color que yo Es una mezcla Del pollo sobrero Con Miguel Ángel Rodríguez Pero Tiene cara de buenazo Sí Fenómeno Es que por lo general El metalero es buen tipo Que se viste de malo Y el hippie Es un hijo de puta Que se viste de bueno Esa es como la relación Que yo hago en el mundo ¿No? Acá nos dicen que sea El mejor baterista del mundo Rodríguez Aguante Mickey D Y por último Es el cumpleaños Del Larry Mullen Jr El baterista irlandés De la banda Yuchu Muchos bateristas Esos off Que se transforme en un podés Vamos a una tanda señores Si viene Diana Vamos a tirar las cartas a Barto Ya venimos Estás en la UNE Estás en la UNE Nos vemos Si te oí en su fondo Porque tienes suerte Yo no estoy con ningún kill Si no se lo merece Para mí tenés en el baño No hay pa' que te estreses Yo tengo todo el ice cream También mala suerte Tanta vuelta a mami ¿Qué le hago entonces? Mejor que hay el bokeh I look very imposing But I got my skin A le gusta a mi gris Y que no me da fear El Spanglish Miami me queda el lit Si quiero Yo sigo talking shit Da tu mami Y a no le quedan the kills Esa puta quiere lick La bebecita bebelina Le gusta la pura Ella no tiene cura Que se saque la ropa Y me escupa Bruta Lo que hace no me gusta Se denota en la cara Eso terrible Shoota Shoota puta Y yo le cojo la cara Y él se lo disfruta Fuck them I got enough A mí me quiere Y su chica se enojó Tengo money Hagámosla Tengo en mi culo Valorado en un melón When I fuck them I got enough A mí me quiere Y su chica se enojó Tengo money Hagámosla Tengo en mi culo Valorado en un melón Pa' hacerte sincera Ya no siento pena No dejes que muera Ya no soy tu nena Tengo mis bitches afuera Yo les pago la cena Tu calor ya me quema Ya no quiero problemas Resolvete esos temas Que nos vemos afuera Mmm 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 Wanna drink Wanna fuck Wanna dig Wanna When I fuck them I got enough A mí me quiere Y su chica se enojó Tengo money Hagámosla Tengo en mi culo Valorado en un melón When I fuck them I got enough A mí me quiere Y su chica se enojó Tengo money Hagámosla Tengo en mi culo Valorado en un melón Compartimos todo en Facebook Arroba La 1K Las obras en la provincia Siguen en marcha Avanza la repavimentación Y ensanche De la ruta provincial Número 26 En Escobar Para mejorar La conectividad Entre el río Paraná Y la ruta nacional Número 8 Buenos Aires crece Gobierno de la provincia De Buenos Aires Con Movistar prepago Siempre ganás Porque ahora Cuanto más recargas Más gigas extra de regalo tenés Para usar como quieras Pedí tu premio en la app Mi Movistar Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en movistar.com.ar Barra legales Barra programa premios 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca Las obras en la provincia Siguen en marcha Finalizó la ampliación Del parque lineal De maquinista sabio En Escobar Nuevos espacios verdes De descanso Y de actividad aeróbica Dos canchas Juegos infantiles Nuevas luminarias Salón de usos múltiples Y oficinas Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Me puedo almorzar? Tipo 2 de la tarde Pongo la 1 Porque gravedad 0 Me encanta Inelatini Son lo más Hasta las 4 Me quedo full gravedad 0 Después llega Marian y Frank Completamente fuera de órbita Regios sellos Siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta Es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 Salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la 1 Caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír Muchísimos Son los dos unos personajes Fantásticos Me acompañan hasta las 8 Cuando termina la 1 Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito Con la speedy beat Hasta mañana a las 8 Que vuelvo a prender La 1 La 1 Y vos ¿Te prendiste a la 1 ya? Let's get crazy Evita ser víctima de estafas Recordá que el Instituto de Previsión Social Nunca te contactará Para solicitar datos personales O bancarios No compartas información confidencial Por redes sociales Ante cualquier duda Ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar Instituto de Previsión Social Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Línea 144 Si vos o alguien que conoces Está atravesando una situación de violencia de género Podés comunicarte con la Línea 144 Para recibir contención y asesoramiento O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram A 221-508-5988 La Línea 144 es gratuita y confidencial Funciona las 24 horas Los 365 días del año Y recibe consultas de toda la Provincia de Buenos Aires No es una línea de denuncia ni de emergencia En esos casos Llamas siempre al 911 Línea 144 Ministerio de Mujeres y Diversidad De la Provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón ¡Gracias! 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 Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o billay! Estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense El catálogo Código Provincia te espera Inscribite ya mismo en codigoprovincia.gba.gov.ar Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Agustín, soy Radaristarán Llega a La Plata para presentar Tarán Su nuevo espectáculo 15 de noviembre Teatro Coliseo Podestá Soy Rada nos deleita con Tarán Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia Llega a La Plata Entradas a la venta en PlateaNet Y Boletería del Teatro Más información en www.rada.soy Producen El Estudio Producciones y 300 Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo Es importante que te vacunes Contra el virus incilial respiratorio Principal causante de bronquiolitis En recién nacidos Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio La vacuna es gratuita y obligatoria Para más información ingresá www.gba.gov.ar Barra Salud Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNED ¿Qué diría? Esa sensación de ir con la vendanilla del auto baja Y sentir el sol Y el viento en la cara Primavera de Canciones La UNED De Banca E vem do lado de dentro de mim Tenho o bom, tenho o ruim Y todas las cosas que existen son así Yo ya pensé que entendí mi fin Só que ahora sé que lo que es bueno es que estoy afín Si para la última vez que yo voy a dar todo de mí Todo bien, no debo nada a ninguém, no debo nada a ninguém Yo gosto así, yo gosto así Si achar ruim, yo continúo aquí Do mi jeitín, do mi jeitín Y lado, lado, de fuera de mí Tenho más o bom do que o ruim Yo siempre resistí así Si achou que ya sabía mi fin Que ahora ya ni sabe de mí Yo gosto así, yo gosto así Y todo que viene ahí Es siempre tan igual No hace mal, no hace mal Yo ya creo normal Se yo fosse pro BBB Você iría gustar de mí Me seguir, me chamó pra sair Y me esqueci No fim La Cúpula Con Bárbara Denedón Lautaro Balán Y un montón de cosas más Por la UNE La Cúpula Bueno amigos, bueno amigos, aquí estamos de regreso. Diez minutos pasaron de las once de la mañana. Y esta música puedo sentir como si las ninfas me cantaran al oído. Como el canto de las sirenas también. Ese soundtrack yo lo conozco. Y solo indica que llegó ella desde las profundidades de la Galería Saturno. Nuestra amiga Diana Rodríguez. Diana querida. Hola, hola, hola bellezas. Bueno, vengo en un día súper especial. Importante, ¿no? Wow, Halloween. This is Halloween, Halloween, Halloween. Es la canción así. Pero pará, ¿qué vinculación hay entre Halloween y todo el mundo del esoterismo? Wow, qué vinculación. Justamente del mundo del esoterismo, del mundo de las energías. Tenemos que, justamente, es en el mes escorpio que, asociado con el arquetipo de lo que significa el signo, es el signo de las sombras, de la muerte, de la resucitación. Es el signo, también, de las grandes lealtades y de las profundidades. Pará, pero pará. Tengo muchas preguntas, Diana, para hacerte. Vamos de a poco, porque esto ya me gusta de las profundidades. Pero digo, el Halloween está relacionado con las brujas. Exactamente, viene relacionado con el famoso noche de brujas que estamos viviendo, que lo vamos a vivenciar hoy, porque hoy se abre uno de los grandes portales, justamente, en el mes, que es justamente del inframundo, se abre el portal donde los espíritus caminan entre los vivos. Ah, es eso, es eso. Resuelven las famosas líneas del tiempo. Claro. Entonces, estamos mucho más sensitivos, percibimos muchísimo más, está dado para lo que serían diferentes iniciaciones, ya sea que puedas adentrarte a alguna mancia. Y también para poder, es un momento muy importante para que vos lo vivencies, para poder sanar. Sanar, todos tenemos algo que sanar, el ser humano siempre está sanando algo, o tomar conciencia, y después de empezar todo un proceso de sanación. Eso es importante. Entonces, tenemos aspectos astrológicos importantísimos. Mañana ya estamos frente a la luna nueva en el signo de Escorpio. Escorpio, obviamente, es una luna negra, y eso significa que va a ser un aspecto que es una cuadratura, con su regente, el regente justamente de Escorpio, es el planeta Plutón, que en este momento está en el grado 29, el último grado en el signo de Capricornio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué? Justamente vos, lo que vos quieras sanar, va a ser algo, cuestiones kármicas que vienen obviamente del pasado. Ah, algo malo mío, algo que no... Algo tuyo, algo tuyo. Es el momento para dejarlo ir. Es el momento para dejarlo ir. Si vos te das, si vos te diste cuenta qué es lo que tenés que sanar, es el momento para dejarlo ir. Si vos todavía no te diste cuenta, andás mal y no sabés qué es, este es un momento que vas a poder encontrar qué es justamente lo que estás buscando. Para iniciar posteriormente, como digo, de un proceso. Porque el proceso de soltar, de reconocer, de dejar ir, no es de un día para otro. No, claro, es un proceso. Es todo, es largo, con caídas, con bajadas. Pero lo más importante es reconocernos a nosotros mismos. Viste, es un mes que caen las auto mentiras, que uno, nuestro propio discurso a veces de creernos y nada que ver con lo que estamos vivenciando en la realidad. Pero lo más importante es que también caen todas las máscaras, cosas que vos no hayas querido ver, se te presentan. Cosas que vos, ese que lo percibías, lo sentías, pero no encontraba hechos reales, los vas a encontrar. Entonces es un momento que hay que estar muy tranquilo porque esta percepción está aflorando. Es un mes que todos tenemos en nuestra carta astral lo que sería una casa escorpio. No importa que no seas escorpiano, lo vas a vivenciar la energía. Y es una energía muy fuerte cuando estamos en este momento. Entonces, para justamente los signos de agua, porque escorpio pertenece a las profundidades, obviamente van a tener una sensibilidad mayor, se van a sentir mareados, perturbados, un poco bajones. Van a decir, wow, ¿por qué no se termina este día? Pero también hay una cuestión de disfrute porque muchos tienen armas para poder afrontarlo, hacer su detox, tomarse cinco minutos con sí mismo. No auto-mentirse, es muy importante el diálogo interno que tengamos. Hacemos hincapié en el diálogo interno, porque muchas veces ponemos el objeto de la mentira en las otras personas y a veces nosotros nos auto-saboteamos. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Exactamente, a veces no te das cuenta. Che, Diana, escúchame, porque trajiste muchas cosas. Sí, sí. Primero quiero saber qué es esto y después vamos a ir a... Porque trajiste para hacer un ritual hoy. Exactamente, vamos a hacer un ritual. Bueno, traje un calderito, un calderito mágico. Estos calderitos los encontrás, obviamente, en Santa Devota, en la tienda esotérica, acá en 8 y 48, en la Galería Saturno, local 17. Y si no, nos visitás por Instagram en arroba santa devota y sobre todo nuestro canal de difusión, que ahí está mi co-keeper Laura Velasco. Así que le mando un besito a Lau, que ya se ocupa del virtual en este momento. ¿Qué son estos charutos, Diana? Bueno, justamente, son saumos herbales, son ataditos de hierba, vienen de los montes de Córdoba. Y en este caso, sí, porque están base de salvia blanca con jarilla, que justamente lo que hace es un gran limpieza. Y además la jarilla limpia todo lo que serían energías negativas de una oscuridad muy profunda. Tienen un aroma espectacular. Sí, huelen muy rico. Y tienen... Móstralo. Vamos a mostrarlo. Y tienen rosas, justamente las rosas, nos habla de la amorosidad, nos habla de este empoderamiento, pero con uno mismo, porque hay mucho actitud de empoderamiento. Sí. Esto lo podemos usar... De estar tranquilos con ese... Sí, mucha exigencia. Con exigencia, mal puesto el nombre. Entonces, tratemos como de bajar un poco los decibeles. Vamos tratando de estar bien con uno mismo. Y eso se enciende. Tras que también, mirá, una frase de poder, mientras que los encendés, justamente, pasás por lo que sería el ambiente, lo pasás un poco por tu campo áurico, y decís una frase de poder, para poder justamente conectar con esta energía de limpieza, de detox, de sanación. ¿Hay que prenderlo entero, consumirlo todo o es...? Mirá, se prende no, es un rato. Un ratito, alrededor, en el espacio, la frase. La frase y listo. Te va a durar por lo menos mínimo dos veces. Ahí va. Si vos lo querés encender todo, estar todo, dos horas, con eso, dando vuelta, va a tener el mismo efecto que si lo prendieras un rato. Porque el campo áurico no es, hoy hago todo y mañana me voy a mi casa y ya... Se termina. No. Me desligo de eso. ¿Puedo leer esto? Sí, por supuesto. A ver, esta es la oración que tendríamos que decir. Exactamente. Cuando lo prendemos. Claro, cuando prendemos el saumos, si querés obtener estos saumos, ya sabés que por dónde pasar. Tenés que ir a la tienda de Diana. A la tienda de Santa Devota, ahí lo vas a encontrar. Dice, saumar es esparcir el espíritu de las plantas en tu espacio. Mientras pasás el saumerio, di esta oración. Yo, o sea, tu nombre, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyan en mi vida, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo. Hecho está. Todos nuestros saumos traen jarilla, tienen como propósito ahuyentar y eliminar maldiciones. La amo. Por eso los he traído, chicos. Tremendo. Pará, esto lo voy a usar en mi casa. Nos vemos un poco maldecidos. Cada uno es para ustedes, para que justamente realicen este ritual, en este momento muy especial, en este momento que justamente tenemos toda la energía disponible. Lo que vos sientas, creas, pienses que sucede es lo que está aconteciendo. Hacele caso a tu intuición, que es el famoso ese wifi que todos tenemos. Tal cual. Entonces, no busquemos tanto la lógica. Dejemos un poco, corramos un poquito la lógica en este momento y vivenciarnos en la intuición. Diana, escúchame, porque también trajiste para hacer un ritual ahora. Exactamente. Hablemos un poco de eso, a ver. Vamos a hacer un ritual. Vamos a sacar los ángeles. Primero, antes del ritual, previamente. Una limpiecita. Muy bien. Del Splash. A preparar el ambiente. Vamos, chicos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Dame, dame, que me hace falta, dame. Full Magic. Por favor. Bien, subió la música. Full Magic. Che, ¿de qué se trata esto? Bueno, el ritual es un momento especial. No tenemos que esperar a la noche, vamos a decir. Ya la energía está disponible, chicos. Eso también es... Hay que decirlo claramente, porque a veces la gente dice, uy, no llego a hacer el ritual. Las 12 y 50. Las 12 y 50. Luego todo corriendo y finalmente no conectás con nada. Es algo que es rápido y bueno, para sentirte, no sé si satisfecho, lográs la satisfacción de hacer un ritual, si lográs un movimiento tampoco lo creo, sino que es de alguna manera como ponerte, esforzar tu ser a hacer algo que te dijeron que tenías que hacer. Y así no funciona la energía. Bueno, yo traje, aquí tenemos un calderito mágico. Bien. Precioso. Importante. Es mi calderito personal. Me encanta. Es un calderito que justamente que está sanado, que está curado bajo lo que serían las energías de limpieza y sanación y energías también de lo que serían los cuatro elementos de la naturaleza. Hago un hincapié en eso. Hago un hincapié en lo que sería nuestra madre tierra y la pachamama siempre presente. Bien. Bueno. Bien. Todos tenemos algo que dejar ir. Claro. Y muchas veces lo asociamos, bueno, es una persona, es un trabajo, ¿no? A veces no es nada con respecto a otra persona. Tiene que ver con respecto a uno. Por ejemplo, si tenés una toxicidad, no sé, si tenés algún vicio, si tenés algo de vos que no te gusta, eso que vos que tenés que sanar, no sé. Si vos te decís mentiras, te autodecís mentiras, tanto que dije la palabra mentira hoy es porque hay mucho eso en el aire. Tratá de decir menos mentiras a tu diálogo interno. Esto es importante, el diálogo interno. Porque es como justamente nosotros percibimos también en los momentos energéticos. En este momento está el planeta también Mercurio, que es el planeta de la comunicación y el planeta del entendimiento en el signo de Scorpio. Así que hay una reflexión, ir hacia lo profundo, pero lo más importante, ocúpense de uno mismo, no tanto para el afuera. Entonces, escribimos en un papelito, acá traje una lapicera, entonces pones, no sé, hacer mi dieta, tratar de pensar menos, no boicotearme, no juzgarme, porque hay mucho del juzgamiento de uno muchas veces, el peor castigo se lo ejerce uno mismo. Totalmente. A ver, vamos, querés ir pasando los papelitos. Lo escribís en un papelito y después lo encendemos, ahí vamos a utilizar en el mismo fuego, para que lo puedan hacer todos. A ver, me encantó. O sea que escribimos lo que queremos dejar ir, lo prendemos a fuego y lo metemos en el caldero. Exactamente, porque vamos a hacer... No, no, pero porque me vuelve loco, yo quiero... Después tiramos unos chinchos. Este es un ritual de magia, este es un ritual obviamente muy sencillo, muy efectista. ¿Puedo escribir más de una cosa? Sí, obvio. A ver, no me alcance el papel. No hay lapicera por ahí, ¿no? Para hacerlo más... Yo te toco la campana y después tocan la campana. Lo que sería la energía, acompañar este momento, este momento que es importante, este momento hoy, mostrando un ritual en vivo, es un ritual para ir hacia la luz. ¿Por qué tenemos que soltar cosas? Para ir hacia la luz justamente. Lo que buscamos al transitar el signo escorpio es ir hacia la luz de nuestra propia vida. Y está bueno este ejercicio. Esto se hace mucho, yo he escuchado que mucha gente lo hace esto en Año Nuevo. Yo lo hago en Año Nuevo. Que prende fuego lo que quiere dejar ir. Del año. Como una cosa ahí medio, no sé de dónde salió esa tradición, pero hay mucha gente que en Año Nuevo lo hace. Pero digo, el ejercicio de escribir lo que querés dejar ir, sobre todo escribirlo. Sí, sí. Y prenderlo fuego está buenísimo. Hay diferentes fechas porque trabajás justamente el elemento fuego, es el elemento destrucción de todos los obstáculos. Vamos a decir... ¿Tianita, vos no te escribís algo? Sí, obvio. Nuestros propios obstáculos. Claro, claro, claro. Qué lindo, yo tengo este papel, esto te lo tengo, lo quiero hacer mierda, por Dios. Tocame la campanita, no me tome la campanita mientras escribís. Tócate la voz. No, vos. Yo te toqué la voz. Te toca la campanita a la de Ana. Muy bien, aquí. Te toca la campanita. Entonces, bueno, aquí vamos... Las tiramos. Vamos a encenderlo, vamos a encenderlo. Ah, primero. Vamos por orden... Por orden acá de... Se va a tener fuego en el estudio, señor. De escritura. Vamos a... Entonces, ¿qué va a ser el elemento fuego? La destrucción. Vamos a trabajar sobre la destrucción para encontrar nuestra propia luz. Joder, mi puta mata, la mierda. Y lo echamos. Ahí está. Vamos al campanito. Déjalo. Déjalo que accione. Uy, 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 uy. Vamos a dejar que continúe el proceso. Mirá cómo se prendió el mío. El mío se prendió relento. El tuyo. El mío hizo. Ahí hizo. Ponte lo que fue. Bueno. Ahí está. Ahí está. Déjalo, déjalo. Así que que actúe. Que actúe. No vamos. ¿Por qué? Que se ve solo. Sigue prendidísimo. Está prendiendo el tuyo. Que estoy ayudando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, Marta. Ahí está. Val de Diana. Ahí vamos. Ah, bueno, pues es extraordinario. Mirá cómo además. Tiene un calderito ahora. Esta imagen es fantástica. Ya se apagó. No, no, no. Está ahí accionando, se ve. Ahí estamos, mirá. ¿Cómo se vuelve a prender, boludo? Bueno, ahí esto es un movimiento energético, chicos. Chicos. Estamos frente a un ritual que estamos dejando ir. Vamos hacia un camino de la luz. Somos gente de luz. Somos buena gente. Y eso es muy importante también poder hacerlo. Me encanta hacerlo en vivo y a la vista de todo el mundo. Entonces, también, todo el mundo puede opinar. Todo el mundo puede decir. Pero también es muy importante aportar algo desde el lugar de la sanación. Desde un discurso también que sea coherente con los estilos de vida. Eso es súper importante. Che, qué loco. Cómo se volvió en llamas, se prendieron. Me imagino que el caldero también hace que eso. Porque a mí me dio miedo porque a veces viste que no se te prende. No, son calderos. Son calderos muy... El tuyo, me parece que el tuyo no. Si ustedes... Mostralo para que lo vean los demás. Sí, igual es increíble cómo se empezó a aprender, aun cuando uno pensaba que no se iba a aprender. Porque estamos en un movimiento energético. Y además sucede que el caldero está... Nuestra ceramista trabaja lo que sería con el fuego, dado que ella es una persona, justamente, que hace sus propios, también, rituales. Entonces, cada cerámica está altamente probada que no va a suceder nada. Es un caldero que conmigo ya tiene un tiempo. Entonces, el caldero no va a venir roto, no va a suceder nada. No vas a sentir que, bueno, que hubo un movimiento energético y se rompió. No ha sucedido nunca porque está probado, justamente, para poder hacer un trabajo energético. Toda nuestra cerámica está, justamente, en ese tono. No es que vos venís a comprar un portasahumerio y es un portasahumerio simple. Sino que está probado energéticamente para la resistencia, para estar en los altares, para poder estar también presente en los rituales. Y eso es muy importante. Diana, ¿trajiste las cartas? Sí, también he traído las cartas y yo, siempre, con mis cartitas, me traslado con mis cartitas. Muy bien, ¿hacemos una tirada? Obviamente, y he traído siempre diferentes paños de tarot. Este tampoco, este no lo vimos. Este es muy escorpiano. Mirá, lo elegí justamente por este mes. Y sí, se nota. Muy bien. Muy lindo. Vos que sos escorpiana. Es un, miren qué hermoso paño. Qué lindo paño. Los encontrás en Santa, obvio. Obvio. Tenemos diferentes. Entonces, me gusta tener diferentes paños. También al lado. ¿Por qué? Porque la energía hay que renovarla, chicos. Totalmente. Entonces, es un paño que tiene la famosa rueda astrológica. Es súper fácil de llevar en una tirada. También para los principiantes. Que viste, cuando sos principiante, no sabés, tenés muchas dudas de hacer una tirada con más de una carta. Y bueno, el paño acá tiene una tirada también del sí y del no. Te va llevando de acuerdo a la disposición de las cartas. Claro. Entonces, vos no sabés nada. Pero se te dio... Por probar. Por probar. Pasaste y compraste un mazo. Quisiste sindagar más. Te dio curiosidad. Bueno, esto es uno de los paños. Porque el paño que hace contiene la energía. Yo cierro el paño. Es como que, bueno, es una energía que se contiene, que es el movimiento del tarot. Por eso también es tan importante. Bueno, vamos a hacer una tiradita. Estamos con Diana Rodríguez de Santa Devota, que vino, como siempre, amiga nuestra de la casa. Trajo las cartas. Vamos a hacer una linda tirada. Trajo las cartas. Muy bien. Vamos. Mezcla el mazo. Porque es el mazo que tanto nos gusta. Sacó el mate bien. Además que estaba el termo ahí, no daba. Bueno. Bien, bien, Meli. Entonces, bueno, el famoso oráculo de Madame la Norma, que ustedes ya lo saben. Que la amamos. Madale Norman. Que la amamos. Napoléon. Pintoniza de Napoleón Bonaparte con toda esa historia. Increíble. Perteneciente a las ciencias ocultas. Mirá, cuando hablamos, no te digo que ha sido empoderada para su época, pero ha sido una mujer que la ha luchado al querer hacer un mazo, al incursionar también en un mundo de hombres. Porque las ciencias herméticas en general, bueno, la historia, googleemos, ha sido manejada por hombres. Entonces, bueno, es de alguna manera, bueno, acá estamos reivindicando también al género al utilizar este mazo. ¿Puedo, podemos arrancar conmigo, pero yo intenciono la pregunta para mis adentros sin comunicarla hacia afuera? Sí, sí, también, el oráculo Lenormand contesta eso, porque es de acuerdo a lo que es. Sí, no tenés la necesidad de decirlo, de exponerlo, que quede para vos. No lo hay, no hay que exponerlo. No lo aprendí. Por Dios. Bueno, vamos, me gusta entonces, a ver, para que después ya tengo la... Me gusta que haya subido la música. No, en el momento de introspección. Listo. Necesito tres cortecitos. Vamos a hacer tres. Muy bien. A ver, señores. Vamos a ver lo que sale aquí. Bueno. Veníamos bien, veníamos bien, pero hay como... Vamos a mostrarlo. Veníamos bien, pero veníamos bien. Veníamos bien, veníamos el sol, las flores. Pasaron cosas. El corazón, sí, han pasado cosas. Es como que de pronto, ¡ay, cómo te encontraste! Más que nada, esto nos habla de emociones, a nivel emocional, como un corte abrupto. Como que, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Que veníamos con una comunicación tan buena. ¿Qué pasó acá? Que veníamos con una alianza muy buena. Y de pronto, pasó que, bueno, acá hay danzando, de alguna manera, un poco de... Si vos ves los pajaritos, ¿cómo lo muestro ahí? De chimenterío, terceras personas. ¡A la mierda! Y eso es lo que trajo, justamente, en esta alianza, trajo muchas dudas de poder continuar y de seguir. Estás en un momento de duda. Es como que hay que aclarar muchas cosas para revertir esto. Entonces, lo que te dice que, finalmente, esto está sucediendo, que es una situación muy incómoda, que no se esperaba, tampoco, pero hay que echar claridad. Está todo muy nublado. Bien. Genial. Bueno. Y hay que, justamente, si gobernos la carta de... ¿Qué es el agua? Que sería el... Ah, no. Sería el jardín. Como los encuentros. Un encuentro para aclarar todo esto. Si después de un encuentro se va a aclarar esto, hay un sinceramiento, sí. Las cosas se van a componer. Pero tiene que haber que se aclaren. Bien. Tiene que haber nubes. Las nubes nos hablan de pensamientos, de cosas que no están claras. Sintonías diferentes. Y esas sintonías diferentes las han aportado gente por fuera de la alianza. Perfecto. Perfecto. Bien, Diana. Espectacular. ¿Te resonó? Me resonó. Te resonó. Si no, déjalo pasar. No, bueno, bueno. Si algo no es para uno, si uno no resuena cuando, generalmente, alguien le saca una cartita, algo, hay que dejarlo pasar. No hay que enroscarse. No quedarse con eso. Listo. Perfecto. Bien. Vamos con Bartito. Bueno. Yo ya aprendí que... Para dentro de la pregunta. Bueno, ¿cómo surja? ¿También era...? Sí. No, no, no. Había necesidad de decirla y exponerlo también. Estuvo bien, estuvo bien. Pero ya pasó, ya sucedió. Sí, 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 sí. Yo las quiero a ellas. Uh, mirá cómo le... Se engolosinó con el timbre. Eh... Vamos. Bueno. ¿Qué dudas? Ahí está. A ver que le tira las cartas a Bartito. Te querés venir a tirar las cartas. Vamos viendo este... Este momento. ¿Qué momento? It's moment. Siempre me salen las mismas cartas. No, no te salen siempre las mismas cartas. Ella cree que le salen las mismas cartas. Pará, pará, arrancó para el orden. Me encanta, me encanta el cuestion. Pero vamos bien. Ah, bueno, bueno. Vamos recomponiendo la situación. Vamos bien y vamos recomponiendo la situación. Es como que, bueno, justamente, si vas viendo desde lo que había sido un corte de una alianza, ese corte ya se va. Ya este es... Esta es una carta de corte. Ya ustedes la ven, ya viéndole la carta. No voy a durar una clase larga, pero ya te resuelve que acá pasó algo. Saca. Pero te sigue ese. Ese corte, ¿qué? Estamos ahí. Vamos acá. Este corte se disolvió. El ataúd, claro. Ya el corte no está más. No está más. Sí, hay dudas. Sí, claro. Pero hay una recomposición. A esas dudas se va a echar un manto de luz, finalmente, para, bueno, para encarar algo con una relación con una mayor madurez. Mirá vos qué claridad, ¿no? Viene. ¿De sí? Con. Ahí es lo que dice el tarot. O sea, bueno, te resuena, ya te dije, como ejercicio de práctico y de la psicomagia, hay que dejarlo ir. Pero también hablamos que estamos, ya hemos pasado una etapa. Si vos ves, venís de una alianza, de una ruptura. Esa ruptura ya termina. Feneció. Exactamente. De una alianza. No vamos a ponerlo. ¿De qué tipo de alianza es? No, no, aparte es. Es una alianza. No suena así. Es de arriba. Eso, justamente, se viene de a poco, ya atravesando una segunda etapa de aclaración y de acomodamiento, donde no hay tanta exposición emocional que se llegue a algún acuerdo, algún estilo de alianza. Tiana, tengo una pregunta. A ver. Quiero volver a esto de la noche de brujas. Sí, volvemos. Estamos vivenciéndola. ¿Una bruja es necesariamente algo malo? No. No, para nada. Una bruja no es. Lo que pasa es que está muy asociado a lo que sería con la antigüedad. No es que recibió mala publicidad, sino era siempre lo oscuro, lo sombrío. Sí, pero las perdían fuego. Obviamente. La historia está, las famosas hogueras, porque, ¿qué estábamos? Viviendo un patriarcado en su momento. Entonces, había, en su momento, históricamente, lo que ha sido la lucha de las religiones, con las, sobre todo las mujeres más sensitivas, que trabajaban en la naturaleza, que no les gustaba esa forma de ser, que querían conectar con otra forma, otra sensibilidad, que reconocían al mundo de otra manera. Y eran perseguidas. Eran perseguidas, ¿por qué? Porque no se sometían a la estructura tradicional. Claro. Entonces, hoy, todo esto, pasó la historia, hemos evolucionado, seguimos evolucionando también. Hace muy pocos años, decir ser bruja, y, mirá, recontra tabú. Esto, que yo pudiera decir, ay, sí, tiro las cartas abiertamente. Sí, antes no, no se puede ver. Yo hace más de 10 años que tengo un local. Y te voy a decir, cuando yo abrí el local en la galería que estoy, en la galería Saturno, también nos miraban un poquito raro la gente, los otros comerciantes. A ver, ya aprendíamos, usa un medio, y bueno, estábamos haciendo brujería, y era cuando decís la palabra brujería, lo asociás con todo lo oscuro, con todo lo malo. Es verdad, cuando trabajás energías oscuras, que la hay, todo te llega más rápido, te va peor. Y trabajar bajo la luz te cuesta todo un poco más, te cuesta exponer un poco más, pero te da una gran paz en el corazón y en tu alma, más que nada. Yo he sufrido durante mucho tiempo, y sí, hay discriminación. Pocos ámbitos que podés decir, y podés que no te miren, siempre vos decís, y bueno, si vos tenés una pareja, ay, ¿qué le habrás hecho a esa pareja para que esté con vos? Nunca van a pensar que tenés una pareja porque lograste una conexión con alguien. Siempre está asociado que hiciste salvo. Un trabajo. Exactamente. Y algo con respecto al mal, que no creen que haya libre albedrío. Señores, haya libre albedrío. Gracias a Dios, hoy tenemos muchos tarotistas y astrólogos que también vienen del mundo profesional, que tienen una carrera, que han estudiado. Aparte esto se trata de hacer una lectura, ¿no? De hacer realidad esas lecturas. No, eso es otra cosa. Ahí hablamos de otro estilo de movimiento de energía. Cuando la energía es energía en sí, es como el internet la energía. Que vos está la energía buena, como el yin, y el yang la energía buena, y la energía negativa, oscura. También hablamos ahí, cuando hablamos de negatividad y de energías oscuras, está asociado con algunas líneas de religión también. No vamos a ser épicos, pero hay muchas religiones que también asocian, están asociadas a eso. Y está todo bien, porque finalmente también la gente que busca oscuridad es la gente que va a tocar un timbre a determinado lado. No es que gente que, che, de pronto me sucedió algo malo, me encontré con alguien así. Sí, se sienten cómodos en la oscuridad y un poco la buscan también. Se acercan a ella, por lo menos. Se acercan a ella y por eso también buscan lugares que estén poco iluminados, que no sean vistos cuando entrás. Hay todo un modismo. Diana, estamos cortos de tiempo. Te queremos agradecer realmente por la visita. La hemos pasado muy bien. Siempre tu llegada nos da alegría. Voy a llegar a mi casa y voy a saumar todo el departamento porque lo necesita. Ya prendí la vela en su momento. Perfecto. Hice todo lo que me dijiste. Para mí es un gran placer estar en un día tan especial. Tal cual. Los quiero muchísimo. Chicos, son mis niños. Nosotros también te queremos. Los amo. Siempre he sido recibido con los brazos abiertos desde el primer momento que vine. En un momento siempre les digo, es histórico. Y cuando dijeron, vengo a un momento histórico. Siempre te vas a acordar. Es un nuevo formato. La verdad que fue encantador. Muy bien. Y desde la entrada que me recibieron, sin ningún tapujo. Lo dijeron porque yo vengo a hablar de lo que sería el tarot de astrología. Me hicieron sentir menos. Al contrario. Me apapacharon y me abrazaron. Qué lindo. Y es lo mismo que sentimos nosotros. Es lo que provocás. Apapachos. Sí. Eso lo transmitís vos, Diana. Un apapacho para todos. Apapachense, quieranse mucho. Tomen la energía para vivir una vida en luz y para sentirse bien y buscar la felicidad. Diana Rodríguez con nosotros, señores, de Santa de Bota, Fenómena. Vamos a una tanda. Dale, unas musiquillas. Ya venimos. Vamos, vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lucas Madueño llega a La Plata. El 15 de noviembre a las 21 en el Teatro Metro. Calle 4, entre 51 y 53. Brindando un show con banda en vivo. Entradas en la boletería del teatro o en Platea 1. Hoy tengo ganas en ti, hoy tengo ganas. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en Provincia. Que te banca. La Provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Pi. Para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNED. ¿Qué diría? Playa, amigos, amigas. Algún que otro bermud van a acompañar la primavera. Y noches cálidas, de calorcito. Primavera de canciones. La UNED. Te banca. La Cúpula. Una nave para surcar la realidad. Sin prenderse fuego. La Cúpula. ¡Gracias! Angel. Muy bien, qué bien, qué bien tocas, qué bien tocas el timbre. Fuertísimo. Nos tenemos que despedir, amigos. Recuerden que mañana tenemos el sorteo de los sándwiches de Sumondón, que son los más ricos para mí y de la Ciudad de la Plata, de verdad lo digo. Sí, es un montón, sándwichería vegana, ahí en 1.49, tienen takeaway, también tienen delivery, es impresionante, vamos a sortear un combo para dos personas mañana. Tienen tiempo de comunicarse, por ahí en una de esas se terminan comiendo la baguette, el viernes por la noche o el sábado. Con unos tomatitos secos, una ruculita, un tofu. Las papas son muy buenas también, aparte. Aplauden y festejan a los veganos. Así que mañana pueden participar de eso. Nosotros... Nos vamos, con Dianita al lado, ¿eh? Recuerden que para comprar el calderito, los saumos se van a Galería Saturno. Claro, la Galería Saturno, una de las mejores galerías de esta ciudad. De las pocas que quedan, porque en el centro de la ciudad ya quedaron pocas galerías y esta se mantiene firme junto al pueblo. Sí, ahí está. ¿Para qué se ponen los auris? Sí, firme, firme. Estamos en la Galería... Firme junto al pueblo. Frente al pueblo, con el pueblo. Frente al pueblo, en la Galería Saturno. Bueno, gracias, en este momento, el Centro Comercial, sobre todo lo que sería Calle 8 y Apshaz, Apshaz, Censias. Se está en una recomposición de lo que sería el Centro Comercial. Y en nuestra Galería, por suerte, también ya están la mayoría, todo lo que serían los negocios completos. Y es muy importante. Es una galería icónica del centro de la ciudad. Visitanos. A nosotros estamos... Somos nuestro local, es el local 17. Somos punta de galería, que significa que nos ves de todos lados. Nos ves por la calle 8 y también nos ves por la calle 48, ya que tiene entrada y salida. Es una locura, Galería Saturno. Vamos a ir. Y un saludo también para la gente del supermercado de 54, 16 y 17. La banda ahí del supermercado que me han dicho que escuchan el programa todos los días y se ríen. Se gijean. Se gijean. Mirá que días que son bastante depres. Perdón, claro. Ah, ahí va. ¿Con qué calle? Vamos a pasar. 54, 16 y 17, un supermercado extraordinario. Bueno, nunca fui. Productos de primera calidad, atendidos por sus propios dueños. Y la verdad que es para mandarles un saludo grande porque ya lo sentimos como de la familia. Lo voy a tener en cuenta para hacer las compras ahí cuando esté por la zona. Tienen muy buenos precios. Vayan a ese supermercado. Tienen muy buenos precios. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y nos volvemos a encontrar mañana viernes, seguramente para estar de fiesta, ¿no? A los pirulos que están escuchando y que hacen siempre lo mismo, que no participan del sorteo, no sean pelotudos. Porque después están llorando. Sí, hoy me puse el gorro y me puse en medio barro. Te metes maligna. Pero comenten, dale, participen porque se pueden llevar los sándwiches. Bueno, por bardo, ok. Adiós. Adiós, nos vemos mañana. La llama. La llama. Me mató. Es tremendo como sorprendido. Adiós, nos vemos en un buenό. Mani. Es tremendo como lahorizona. Tiene Esbelt. Me juntsi. Si demuestro, viene la boliche Si me ha caído, sientes tú, mi grito, dish Mira qué elegante he visto, prada, condulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiarte la primero Agarrarme acá, ven y aprende, bicho culero Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on a hip on a hip hip hopa Hip on a hip on a hip hip hopa Hip on a 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 hip hopa